¿Conocías los chanchitos blancos de la vit? Planucoccus ficus y Planucoccus citi. Estos son pequeños insectos picadores chupadores, los cuales constan de un cuerpo blando, generalmente cubiertos por una cera harinosa blanca, que se alimentan del ploema de las plantas y excretan una mezcla. Esta plaga afecta la productividad y la calidad de la fruta, desde la brotación hasta la cosecha. Debido a los residuos que dejan los productos químicos para el control del chanchito blanco, el control biológico surge como una gran alternativa. En nuestros reportes se observa que la bauberia baciana es el hongo entomopatógeno más eficiente para controlar la cochinilla blanca. Nuestros desarrollistas en Eco-Pertilizing han realizado varios ensayos con nuestra cepa de bauberia baciana con muy buenos resultados al controlar diferentes plagas. Bauberia baciana cepa 8 es un hongo entomopatógeno que ayuda a proteger a la planta del ataque de diferentes estados evolutivos de insectos pitopatógenos. Al producir esporas, que van a reconocer la cutícula del insecto plaga. Logra la infestación interna a través de la penetración causándole la muerte por la conocida enfermedad blanca de la muscardina. Es de los mejores mecanismos para el control biológico de más de 200 especies de insectos pitopatógenos, gracias a la germinación de esporas y a la producción de toxinas. Este es el BAP8 de Raúl J. Pen Lab.